Rangier confirmó el refuerzo del delantero argentino-chileno Marco Sebastián Pol así el atacante de 34 años que tuvo su último paso por Cobresal jugará el segundo semestre en la primera B Universidad Católica comenzó su participación en el mercado de fichajes con la oficialización de Daniel González en este ítem surgió el rumor de que Nicolás Castillo podría volver a San Carlos de Apoquindo opción que habría sido rechazada la razón según indicó TNT Sport la situación futbolística de Castillo y a su vez su paupérrima condición física habrían sido los principales motivos de la UC para rechazar el retorno del delantero de 29 años que solamente ha sumado 85 minutos desde el 2021 con esto Castillo deberá seguir buscando equipo para la próxima temporada por otra parte la UC sostiene avanzadas conversaciones con el experimentado defensa uruguayo Gary Kejermacher de 34 años que terminó su contrato con León de México y se encuentra como jugador libre pero una de las trabas de la franja son los cupos de extranjeros que se encuentran copados por lo que buscarán la salida de Yamil Azad y Lucas Melano para poder fichar jugadores extranjeros y el otro futbolista que no estará considerado es César Munder que al saber aquello pidió expresamente volver a salir a préstamo el drama deportivo del cubano nacionalizado chileno no es menor teniendo en cuenta que ya estuvo toda la temporada pasada en Deporte La Serena por la falta de oportunidades en la precordillera y pese a que volvió este 2022 con la ilusión de ser considerado no fue así y parece que su suerte está echada Deporte Temuco concretó el fichaje de Pablo Leal volante de 31 años que estaba sin club desde que terminó su relación contractual con Deporte Valdivia así el elenco de la Araucanía tendrá una variante más para enfrentar la segunda temporada de la primera vez en Colo Colo siguen aumentando las gestiones en torno a la opción de incorporar jugadores en este mercado de fichajes y surgió el nombre de Denis Maldonado según el diario 10 de Honduras el cuadroalbo ya realizó consultas por el futbolista de 24 años quien fue campeón en la última temporada en el fútbol de su país como Otagua sin embargo el cacique no sería el único club interesado pues sostienen que el lateral también interesa en talleres de Córdoba cabe consignar que el jugador centroamericano estuvo en el plantel de Everton de Viña del Mar desde mediados del 2020 hasta fines del año pasado donde disputó 21 encuentros entre el campeonato nacional y Copa Chile de todas formas la llegada de Maldonado depende de que si Colo Colo puede liberar un cubo de extranjero pues tiene todas las plazas llenas por lo mismo el cuadroalbo le comunicó al delantero Cristian Santos que no será considerado y deberá buscar un nuevo destino en el mercado de fichajes así las tareas del atacante de 34 años llegaría a su fin donde sus números no han sido de los mejores contabiliza un total de 15 partidos disputados donde solo marcó un gol que no han sido de los mejores